¿Cómo se llama la niña de Mostering? ¡Mos! ¡Ay, me asustaste! ¿Por qué la escoba le gusta a su esposo? ¿Por qué? Porque es recogedor ¿Qué pego, qué pego? ¿Cuántas personas caben en una ballena? No sé Ninguna porque va llena Iban dos ovejas jugando a fútbol Una viene al balón y le dice ve Y la otra le dice no, ve tú ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo te llamas? Agripino ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida ¿De qué vienes disfrazado? De zombie De zombie, mira, para que muestra para la cámara Ojalá ¿Qué le quieren decir a toda la gente que no da dulces? Que se vayan a la ver... ¿Qué es lo más caro que te has comprado en tu vida O qué es en lo que más has gastado? Pues en mi morrillo, güey, no manches Gasto un chorro, güey Al mes como unos diez varos, vato Puro pañal y leche de la buena, ¿eh? ¿Qué es lo más caro en lo que han gastado en toda su vida? Un iPhone ¿Tú? Cheve Qué elegancia la de Francia ¿Qué es lo más caro que has comprado en toda tu vida? Pues a mi esposa porque me sale bien caro, cabrón Buena inversión o no? Este, te diré, me está viendo, sí, yo creo que sí Este compa ya está muerto No más no le han avisado ¿Qué es en lo más caro que has gastado en toda tu vida? Yo ya fui a Cancún y muchos no ¿Qué es lo más caro que has comprado en toda tu vida? Lo más caro que he comprado Yo creo que un par de tenis ¿Un par de tenis? Unos Nike ¿Cuánto te costaron? Dos mil trescientos ¿Qué es lo más caro en lo que has gastado en toda tu vida? En una amiga ¿Cuánto te gastaste? Cuatro mil pesos ¿La quería? ¿Y ella? No ¿Qué crees que piensa la gente de ti cuando te ve? Que al chile estoy bien guapo y que la tengo este tamaño ¿Tú qué crees que piensa la gente de ti cuando te ve? Que soy feo ¿Por qué? Porque lo soy ¿A qué clase social te gustaría pertenecer? A la chingona Todos los de arriba No se traigan los frijoles porque le tienes miedo al pedo ¿Qué te gustaría tener? O sea, toda madre estoy vivo y es la ganancia No me hago pendejo Ramón, me podrías decir En México hay muchas clases sociales De la media, la baja, la alta ¿Tú a cuál crees que perteneces? Yo creo que a la baja ¿Por qué no gano el sueldo mínimo? Gano, gano más ¿Tú a qué clase social crees que perteneces? A media Media ¿Por qué crees que eres de la clase media? Porque ni tan rico ni tan pobre ¿A qué clase social te gustaría pertenecer? Igual media, no me quejo Todo chido Tengo trabajo, tengo lo que quiero No hace falta nada No, si hace falta unas nalgas ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? No, p*** ¿Cuál consideras que es tu mejor atractivo o tu mayor arma? Mi cuerpazo ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Ay, babosa, me asustas, burra Pues me considero una persona accesible ¿Cuál consideras que es tu mayor atractivo o tu mejor arma? Ay, mi hijo, pues estoy medio p***ada Pero el que me quiera me tiene que querer como este ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Ay, guapísimo, hermano Y ni modo Y la que soporte ¿Cuál crees que es tu mejor atractivo o tu mejor arma? Hermana todo ¿Ustedes se consideran unas personas guapas o feas? Guapa ¿Cuál consideran que es su mayor atractivo o su mejor arma? Mi ferro colasio ¿Qué tiene que hacer uno en esta vida? Aparte de tomar, pues trabajar de repente ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Guapo, claro ¿Cuál crees que es tu mejor atractivo o tu mejor arma? Mi mirada ¿Tu mirada? A ver, aventé una mirada Es un papucho ¿Si un bebé nace en África, ¿de qué color tiene los dientes? Blancos, ¿no, güey? ¿Por qué crees que los tiene blancos? Como todos ¡Qué bruto, pocalicero! Tu respuesta es incorrecta Porque los bebés no tienen dientes, hermano Entra parado, sale mojado y oliendo a pescado ¿Qué es? Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte ¿Qué es? La respuesta correcta es Un buzo Entra parado, sale mojado y oliendo a pescado Así que se va a quitar la chamarra Y esta es La chica sexy ¿Me puedes decir cuál es el pensamiento más sucio que has tenido en toda tu vida? Este, el pensamiento más sucio es cuando Mi mamá me dijo que mi tía se había tatuado las nalgas Una mariposa ¿Y qué pensaste? Pues me imaginé la mariposa que tenía en las nalgas ¿Cuál es el pensamiento más sucio que has tenido en tu vida? No, pues yo morrí yo en la escuela ¿Qué pensaste? No, pues parar el tiempo y cogerse a las compañeras, ¿no? ¡Ay, caramba! Una historia que nadie te crea pero que sea verdad Una vez estábamos en la Huasteca Estaba con un amigo y estábamos chupando Una chava junto con sus amigas se acercaron Y le empezamos a invitarles unos tragos Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Cada uno se terminó besando con una, ¿no? Cuando terminó la noche, mi amigo llega corriendo a mi cuarto Y yo estaba ocupado Y me toca la puerta, me dice Oye, güey, no mames, ¿qué crees que pasó? No, pues ¿qué qué? Pues es que es chavo, güey Si pudieras revivir a la artista que tú quisieras ¿A quién revivirías? ¿Que ya está muerto? Sí Sí, me imagino que sí ¿Ustedes qué hacen para gustarle a alguien? Conocerla y después poner voz de señor grande Pues es como estoy hablando ahorita ¿Qué es lo peor que le ha hecho a un vecino? De quemarme mi bote de basura Porque dice que me creo de la alta ¿Qué le quisiera decir a sus vecinos ahorita? Que me cae de la re chingada ¿Qué le quieres decir ahorita a tus vecinos? Que vivan y que dejen vivir Pues que se vayan de ese lugar Pero pues son dueños de ese lugar ¿Tú para qué eres buena? Para cocinar ¿Sabes hacer muchos platillos? Pues no muchos Pero los poquitos que sé Sé hacer buenos ¿El más bueno? La marucha ¿Y la niña? ¿Y tú? Putas Ah, está enojada Como que no le caí bien ¿A qué famoso te darías? A Cristiano Ronaldo Es un hombre muy atractivo Millonario y famoso ¿Qué le harías si lo tuvieras enfrente? Unos mamelucos ¿A qué famosa te darías? Ah, esta duda lipa Está bien buena ¿A qué famoso te darías? No, es que tengo novia y me pega Si los confundieran con algún famoso ¿Con quién creen que sería? Ah, pues muy fácil Yo creo que Arnold Schwarzenegger Arnold Schwarzenegger A ver, a verle acá Como Arnold Schwarzenegger Eh, what up, man I want to talk with you Eh, eh, eh Si te salió Si te confundieran con algún famoso ¿Con cuál crees que sería? Luisito, güey Luisito como niña, güey Porque estoy en la puerta de ingeniería Es chido Sean bienvenidos A una aventura más Con los ADN Si te confundieran con algún famoso ¿Con cuál crees que sería? Con un rapero bien famoso, güey Con el MC Davo Si te confundieran con algún famoso ¿Con cuál crees que sería? Al güey de Deadpool El morenillo que nadie lo quiere Ah, el taxista Ajá, el taxista Si te confundieran con un famoso ¿Con cuál crees que sería? Ay, con el güey de Stringer Things, güey Fleet Waffles Si los confundieran con algún famoso ¿Con cuál creen que sería? La que sale en Club de Cuervos Dicen que me parezco ¿Y tú? A Miguelito de Coco Recuérdame Hoy me tengo que ir, mi amor Recuérdame Si los confundieran con algún famoso ¿Con cuál creen que sería? A Jim Carrey Una carilla cara A ver La de la máscara Y así México empieza con M Y termina con Canadá A ver, otra vez, otra vez México empieza con M Y termina con Con O, ¿no? México Empieza con M Termina con O Si una bebé nace en África ¿De qué color son sus dientes? Blancos ¿Por qué? Pues porque todos nos hacemos con los dientes blancos ¡Qué bruto! ¡Fue calicero! Si vas en una carrera Tú vas compitiendo Y rebasas al segundo lugar ¿En qué lugar quedarías tú? En primero ¿En primero? ¿Por qué en primero? Porque después del segundo lugar Sigue el primer lugar ¿El primer lugar? Sí Pero tú eres el de la carrera Acabas de rebasar al segundo ¿En qué lugar quedarías? En primero ¿En primero? ¿Qué crees que hay después de la muerte? Nada, güey Pues todo está negro, güey Pues no manches Sí, güey Pues el diablo, güey No, piches a tan otro ¿Tú crees que te vas a ir al cielo o al infierno? No, salí al infierno, güey ¿En qué te gustaría reencarnar? Un gusano, güey Para que me plasten No se dice epidemiólogos Se dice Epidemiolo Epidemiolo Epidemiologos Epidemiologos No se dice No sé Se dice No sabo No se dice Fuiste Se dice Fuistes No se dice Coronavirus Se dice Sí está bien cabrano del coronavirus, güey No se dice Huele feo Se dice Puchicaca No se dice Relámpagos Se dice No se dice No me importa Se dice Tu cola No se dice Ay caramba Se dice Ay cangoro No se dice Halloween Se dice Feliz Feliz Juan Willy No se dice Inimaginablemente Se dice Inimaginablemente Inimaginablemente Inigmante No se dice Que maleducados son Se dice Que no tienen educación A la verga No se dice Tú No se dice ¡Gracias!